y aquí la otra vez que pasé y nos quería invitar a comer va pero yo le dije yo muchas gracias pero no ya es que quería quería mandar 200 dólares y apenas andamos como 10 aquí que íbamos a hacer con mucho dinero si guardarlo entonces entonces le dije yo que que no creerá que gracias pero imagina que ella íbamos a pasar comiendo pupus en cuanto quiero 1 2 3 4 si como como 20 dólares no pero nosotros podemos comprar un doble sacado no está mantenido mantenido sinvergüenza que alguien les va a ayudar allá ya que no están miren no quieren traer si alguien le va a ayudar para que es que esto va a que pasan va el deber de aguantar el deber de aguantar que yo soy va ajá pero también subimos acá va pero me escribió un amigo va ajá sabes quién es el señor con el que estuvieron hablándome quien le digo yo ese es mi papá ajá puchica de verdad le digo simón ahí vivo yo me pero estallaba pero donde es aquí ahí la casa ahí que amable gracias a usted don fito ok don fito fíjese que rodolfo lo venimos a molestar por acá y ajá lo recomendaron ahí los unos bichos unos chicos ahí de vecinos son para un carrito chiquito gris gris era que dirían el equipo de fútbol al parecer wilman se llama uno de los hermanos de ellos entonces quien lo recomendó fue el profesor el profesor que da clase a este la escuela de santelera para eso no es el día no es tan guapo dice el día jajaja pero bien estarán unos muchachos que nos encontramos ahí porque fíjese que la cosa así nosotros estábamos se acuerda cuando pasamos acá verdad hace como tres meses cuatro meses más o menos sí sí como en agosto bueno como los vídeos se vean como agosto quizás en julio por ahí a finales de julio quizás fue entonces ya de poco no sé mucho pero la cosa así cuando nosotros pasamos vimos que aquí en estas comunidades de acá el jocotillo y más arriba el basurero y allá en agua fría hay muchas necesidades entonces estamos o gente pues de bajos recursos entonces estamos planificando nosotros una ayuda para el día 24 de diciembre nueva ayuda esta ayuda ahora incluye no sólo para la familia porque la otra vez nos sentimos que quedamos cortos pero más que todo con los niños porque hay muchos niños en estos lados y no trajimos juguetes así que aprovechando que es el día de navidad 24 noche buena queremos alegrarle a los niños también con un juguete para cada ajá exacto los niños los niños entonces también estamos ahí en el proyecto de poder comprar varios juguetes para que alcance para todos los niños pero esta vez no va a ser como lo hicimos esa vez que pasamos de casa en casa sino que ahora en un lugar exacto y ese lugar sería aquí en la cancha del jocotillo entonces vamos a tratar que la gente de agua fría venga hasta aquí abajo y se le entrega su canasta y todo y ya más tarde que ellos pues ya se desplacen para su casa la hora sería que horas tienen ustedes planificado el evento yo diría que de las 9 de la mañana en adelante vamos a ya estuvimos hablando y por eso pasamos también porque los muchachos los encontramos ya después que habíamos hablado con don mario los marios que vi ahí por la calle por la cancha él dice que vende pan verdad entonces dice que él conoce a toda la gente del caserillo y él nos dijo que también nos podía echar la mano en sacar listado porque ahora se va a hacer a través de un listado la persona o sea listado tiene que incluir el nombre de la persona responsable que va a recibir la canasta y el número de dui entonces digamos que en una casa viven dos adultos o sea esposo y esposa o pareja y dos niños entonces si la esposa dice yo la voy a recoger a ella se va a anotar con el dui y su nombre y y sólo a ella se le va a entregar aunque llegue el esposo y diga yo soy el esposo de ella pero como si ella es la que está anotada ella es la que a ella se le va a entregar la persona que esté anotada es la persona que va a recibir entonces ya don mario pues nos va a ayudar con ese tipo de indicaciones a las personas pero los muchachos nos recomendaron usted a usted porque para que nos diera un aproximado porque nosotros para empezar a hacer las compras y todo de juguetes y de las canastas necesitamos saber una aproximada de cuántas familias son las que viven aquí y en el basurero por ejemplo porque allá arriba agua fría vamos a buscar a víctor me imagino que lo conoce no qué apellido será el que trabaja en el cañal el cañal trabaja ah son familia con él entonces él siempre nos echó la mano la otra vez que fuimos allá él nos echó la mano y él nos ayudó anduvo acompañando ahí para la gente que más necesitaba y para las casas que nosotros no conocíamos y con él la compañía de él pues pudimos llegar a cada casa entonces allá arriba no habría mucho problema porque ya contamos con la ayuda de él pero acá abajo no tenemos más o menos un aproximado tal vez usted lo sepa porque hay unos muchachos que usted trabaja a veces con visión mundial y ya conoce una vez que yo este le colaboraba antes cuando porque visión mundial ya terminó su tiempo la ayuda acá en San Francisco Menéndez y se retiró pero yo vengo de 11 años de liderear este le lideré 11 años a visión mundial verdad luego este ahorita le estoy lidereando a una organización que es FUISAL ok porque ellos están trabajando con agricultores que eso han dado haciendo este poco pero ese poco como quizás hará este un mes que entraron ellos para acá empezaron a reunirse ya con la comunidad pues aún yo soy el que coordino podemos decir casi toda la comunidad porque si a mí me dice usted reúname un habitante de cada uno de los que habitan en el martillo vaya yo aquí se camina bastante porque para acá hay una familia como usted acaba de decir si en esta zona de acá pues gente que si lo necesita y lo agradece cuando así le ayuda a la gente verdad porque hay que ver eso también porque en veces vienen ayudas y directamente se quedan acá en el centro del caserillo correcto es una ayuda que tal vez no se reparten como deberían de ser verdad porque la idea es ayudarle al que de veras lo necesita exacto pero en veces llega la ayuda a quien pues tiene beneficios y le acumulamos un beneficio más y la idea no sería esa verdad y bueno lo que usted me dijo porque vaya eso le estoy tomando en cuenta que sea uno por familia por familia pero nosotros lo clasificamos como hogar vaya digamos usted acá vive con su señora pero usted tiene una hija que también es madre soltera por ejemplo yo quería llegar va porque yo tengo un vaya yo tengo un censo a donde habitan son 120 familias las que viven dentro del caserillito este desde acá del puentecito digamos hasta las últimas casas que están arriba del relleno porque aquí hay un problema algo serio al estarpetate tenemos acá a la par pero hay unas familias allá que no las toman en cuenta ni aquí ni allá están como quien dice en el entero de para acá pero ni allá ni para acá les ayudan todas esas familias siempre pasa alguien repartiendo aquí quedan olvidadas allá un ejemplo con las ayudas de gobierno cuando la pandemia un ejemplo yo estuve repartiendo huevos, víveres y todo eso porque me buscaron porque siempre me buscan verdad entonces les digo a ellos hay unas familias hasta allá y el programa dice que hay que llevarles la ayuda hasta la puerta de la casa sí échense los saquitos y me dijo el teniente que andaba a cargo va me gusta la idea así que yo agarro el millón y le digo vamos y sigamos son tantas familias vamos a ir a tantas casas vaya de igual manera lo destruimos me dice el vaya que bueno que alguien conozca pues si como yo eso hago aquí en la comunidad les digo yo sé lo que hago para allá y para acá no lejos el viernes que ayer hizo ocho días tuve una brigada médica acá en el caserillo vaya con este fue visual verdad entonces se les van a donar los lentes ya a las personas vaya se les dio el examen gratis y los lentes van a ser gratis vaya se van a entregar el lunes primeramente Dios a mí me gusta siempre lo que es bueno yo digo venga para acá y se lo llevo a mi comunidad verdad porque esa es la idea yo desde lo que he venido acá a lo que me dedico verdad fui dirigente del equipo de fútbol ahí anduve con los jóvenes luego pues me retiré verdad por algunas situaciones y hace poco me llamaron de esa ayuda que venía de los lentes para la gente que los necesitara pues también los involucré sintiendo porque yo ese día tenía cirugía yo tenía que estar en el hospital ese día viernes porque a mí me iban a operar el viernes porque yo tengo un problema de desprendimiento de retina ah ok entonces me iban a operar ese día pero vaya gracias a Dios digo yo por algo Dios lo hizo no me operaron me han dejado para el 8 de enero ok pero vaya aquí estoy ahora todavía en la casa les digo yo gracias a Dios pues esperando que pasen estos días si y he estado luchando por medio de alguien a ver si me pueden ayudar para conseguir juguete para los niños verdad porque es algo que al niño le atrae y acuérdense que el político solamente cada vez que vienen 3 años llega a la comunidad en vez y veces no llega y llegan con una miseria otra manera pues de que alguien verdad les ayude como ustedes pues les agradezco como les digo le agradezco a Dios primero y a ustedes verdad por tomarme en cuenta y traer esa buena idea para traer ese buen proyecto para los niños digámosle proyecto porque es un gasto es una inversión grande que hay que hacer porque no crea que un juguete por pequeño que sea tiene un costo si claro y hay que tomarlo en cuenta verdad así es que yo les digo le agradezco a Dios y a ustedes verdad por tomarme en cuenta y darme la oportunidad y que pueda ser parte de las ayudas que ustedes están repartiendo verdad poderme ver involucrado en eso así es que les digo pues la comunidad está necesitando y no he podido encontrar el donante para los juguetes de los niños ok lo estaba gestionando con este muchacho de allí de Jujutla que no se por donde vive